Bueno, había desde hace mucho tiempo un reclamo de esta desactualización del precio, que bueno, venía de la mano, ¿no?, de la desactualización del dólar y una acción, digamos, trajo como consecuencia la otra. Cada marca tiene distintos precios, así bien, oscilan muy poquito entre una y otra, se ha aumentado el 12 y pico por 12,5, 12,3%. ¿Todavía necesitan una nueva autorización? Mira, la rentabilidad se vino chicando con esto de tener los precios también contenidos, ¿no?, porque cada vez el costo era más alto de los sueldos, de todos los costos para mantenimiento y para poder comercializar, y bueno, claramente el precio no acompañaba. Sin duda descomprime, pero la realidad es que este precio sigue todavía no teniendo valores internacionales, o sea, sigue sin valer lo que vale el producto en el mundo. Que no es porque nosotros tenemos que comprar el precio, sino porque claramente los componentes del combustible son comprados en dólares y mucha parte del producto también se importa. Entonces, no podría tener un valor en pesos que nosotros fijamos o congelamos si tenemos costos que son en dólares y que para nosotros cada vez necesitamos más peso para comprar esos dólares. ¿Van a haber nuevos aumentos en el corto plazo? Sí, necesariamente cada vez que el dólar se mueva existirán movimientos de los soldadores, y de alguna manera, a pesar de lo costoso que es para nosotros, esto descomprime, porque inclusive había empezado a haber faltantes productos, no poder poner el peso, algo que no es una acción de las estaciones de servicio, es una acción que tiene que ver con la realidad del mercado, nadie quiere importar a pérdida, empezado a faltar el producto. De alguna manera, si bien no alcanzamos los valores, descomprime un poco, pero bien lo he dicho, seguramente habrán sucesivos aumentos, porque durante mucho tiempo hemos pagado un precio irreal. En dólares, hemos pagado 70 centavos de dólar el litro aproximadamente, cuando en el mundo Chile, Uruguay, Brasil, no están en menos de un dólar reino. Ana Lía, ¿y el consumo en la provincia se ha visto resentido? Mira, no tengo registro de que haya habido una baja significativa. ¿Este aumento es solamente para los combustibles líquidos, o también se traslada hacia lo que es el GNC? Por el momento es el combustible líquido, de todas maneras, siempre que el líquido se mueve, posteriormente algún movimiento tiene GNC, pero hasta el momento las tarifas de GNC todavía no cambiaron, ya el cambio anterior fue actualizado. Entendemos que quieto no se va a quedar, seguramente algún movimiento tendrá. Por su parte, Ariel Lucero, Ministro de Producción y Desarrollo en la provincia de San Juan, habló sobre...